Para este viernes 10 de agosto en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando a nubosidad parcial, con una mínima de 9 y una máxima de 20 grados. Quilpo y Villa Alemana tendrán día nublado, variando a nubosidad parcial, con temperaturas que van desde los 4 a los 26 grados. Iguales condiciones se esperan para Quillote y La Calera, que estarán igualmente nublados, variando a nubosidad parcial, máximas de 26 y mínimas de 4 grados de temperatura. San Felipe y Los Andes permanecerán nublados, variando parcial, con mínimas de 1 grado y máximas de 20. Mientras que Cartagena y San Antonio tendrán una jornada nublada, con temperaturas que van desde los 4 hasta los 24 grados. La unidad de fomento, 27.213 pesos con 87 centavos. La unidad tributaria de agosto, 47.729 pesos. El dólar, 644 pesos. El dólar, 644 pesos. El dólar, 652 pesos. El dólar, 47.729 pesos. Gracias.